Bien, allá por 1793 en Francia, el varón de Bats, que en realidad era un agente monárquico que deseaba provocar la caída de todos los políticos republicanos y de la Francia republicana, ideó un plan para desacreditar a algunos de ellos. Y consiguió a dos tipos bastante pajarones, que eran François Chabot, un monje del que hablamos hace algunos días, y un amiguete de François, que era un político bastante destacado, llamado Fabre de Glanty. Y los hizo picar en una especie de negociado que consistía en comprar acciones de la compañía de Indias, hacerlas bajar, mejor dicho, hacer bajar primero las acciones, comprarlas después y luego venderlas. Pero el plan del varón de Bats era revelar la maniobra después y desacreditar de este modo a estos dos tipos y a otros que también habían participado, que eran diputados de la Asamblea. Y así lo hizo, y surtió efecto. Fabre de Glanty, que había sido sobornado con un montón de guites, y François Chabot también, se vieron acusados de fraude, etcétera, etcétera. Y entonces, para que se hablara de otra cosa, Fabre de Glanty inventó el calendario revolucionario. Ese calendario que hoy produce alguna emoción fervorosa, revolucionaria, en realidad cuando se conoció, divirtió enormemente, especialmente a los enemigos de la República, y en forma particular a los emigrados, a los nobles que estaban en otros países. Una noche, un oficial ruso que volvía de París y se dirigía a San Petersburgo, fue recibido en el castillo de Jean Bornlust, donde se encontraba el conde de Provence. Mostró la obra, el ruso mostró el calendario, la obra de Fabre de Glanty. Y todos los amigos del príncipe se partieron de risa al leer los nombres de los meses, nivoso, grumoso, pluvioso, primario... Brumario. Sí, grumario, mesidor... Fructidor. Fructidor, termidor, bueno, todo eso, ¿no? Y el delirio fue cuando leyeron los nombres que Fabre había elegido para reemplazar, no al nombre de los meses, sino a los santos y a las santas del calendario gregoriano. Enamorado de la naturaleza, de Glanty, que era poeta además, se había complacido escribiendo para cada día el nombre de un animal doméstico o de un fruto o de un instrumento de arar. Así, a los nombres Jean, Pierre, Paul, Nicolás, Adrián, los reemplazó por nombres tales como el chancho, el burro, la naranja, el tomate... El coca. Hoy qué día es, hoy es el día del chancho. Muy entusiasmada, Madame Balbi, que estaba allí, hemos hablado de ella, pero no en este episodio, estaba, como he dicho, en el castillo de Jean Borlust, deseó quedarse con el calendario que había traído el ruso. Ah, y dice, yo me lo quiero quedar. Pero el joven ruso se excusó diciendo que debía llevárselo a la propia emperatriz Catalina. Entonces, Madame Balbi se dirigió al conde de Provenza y le dijo, ¿sabéis lo que me causaría gran placer? ¿Qué? Dijo el conde, estaba como pava de lata. Que me copiarais el calendario. Dice, pero nuestro invitado se va mañana. Y creo que en una noche tenéis tiempo de darme esa prueba de amor. Y así, el conde se pasó toda la noche copiando de su propia mano el calendario republicano. Ahora, muy bien, además de este calendario, o mejor dicho, este calendario formaba parte de una campaña que había empezado Fabre contra la religión católica que consistía en descristianizarlo todo y reemplazarlo por una especie de culto de la razón. Consiguieron, por ejemplo, que Notre Dame de París fuera desbautizada y llamada oficialmente el Templo de la Razón. E inauguraron este culto y este templo el 20 del Brumario, o sea, el 10 de noviembre de 1793. Se había construido dentro de la nave un pequeño templo de arquitectura sencilla y majestuosa, según decían. En su fachada, en el templito chiquito, el templete, se leía a la filosofía. En la entrada, para reemplazar a los santos, esos viejos ídolos los llamaban, ¿no? Se habían dispuesto bustos de Rousseau, de Voltaire, del Betius y de otros filósofos. El altar estaba elevado sobre una montaña que recordaba la de Jerusalén y sobre una roca brillaba la antorcha de la verdad. Bueno, empezó el bailongo, entró un cortejo a las 10 de la mañana. Entre dos hileras de muchachas vestidas de blanco, con la cabeza ceñida por una corona de roble, la diosa Razón sonreía a la multitud, una chica. Y para este papel, Fabre había elegido a una de sus amantes, Mademoiselle Méliard, que era cantante en la operada. Bueno, era una extraña elección, ¿no? Porque la joven y muy hermosa muchacha llevaba la vida más excéntrica e irracional que se pudiera imaginar. Compartía su corazón entre varios amantes, etc. Decía, cito a Mademoiselle Méliard, Mi sueño ha sido siempre el ser colmada. ¿Cómo me gusta esa frase? Sí, qué lindo. Por aquí, Mademoiselle. Su agitada vida estuvo repleta de extrañas aventuras. Citaré una para dar ideas, singular, que era esta chica. Le gustaba pasearse con trajes masculinos. Un día, vestida así, en pleno bosque de bulón, vio que un oficial insultaba a una paseante. Y la joven, me refiero a Mademoiselle Méliard, que estaba vestida de hombre, enseguida le encajó un rebencaso al tipo. El hombre enfurecido reclamó una reparación por las armas y al día siguiente tuvieron un duelo a pistola. Y la cantante hirió a su adversario y se desabrochó e hizo salir sus desnudos senos. Y le dijo al tipo, Ved quién os ha derrotado. Soy una mujer. Bueno, contento, dijo el tipo. Avergonzado, sin embargo, el oficial subió a su carroza y se marchó inmediatamente a esconderse por ahí. Bueno, es esta señorita a la que Fabre había elegido para personificar a la divinidad que la república proponía para Francia. Hizo la entrada en Notre Dame, gravemente sentada sobre un trono, que llevaban cuatro hombres disfrazados de druidas. ¿Disfraz de druidas? Es difícil. Iba vestida con una túnica blanca, llevaba un gorro frigio y un palo de... Sí, como el del escudo. Claro. De ébano en la mano. Palo frigio también. Cuando llegó al pie de la montaña, aquella montaña, aquella roca que simbolizaba la razón, todos los asistentes entonaron el himno a la razón de que María Genier había escrito la letra sobre una música de Goseck. Luego, el cortejo, precedido por unos músicos, qué sé yo, se dirigió a la convención, se rajaron de Notre Dame, al llegar, vamos a hacer Meliard, bajó de su trono portátil, se colocó al lado del presidente, el presidente la besó, y todo el mundo volvió a Notre Dame. La cantante se instaló en el altar para ser adorada por el pueblo. El culto de la razón empezó de manera extraña. En la nave, los devotos se inclinaban entre, vamos a hacer Meliard, gritando, viva la libertad, viva la patria. Pero en los rincones oscuros se desarrollaban escenas menos edificantes. Se habían escondido las fachadas de los confesionarios. Claro. Se escondían a curtir en los confesionarios. Eso es el tipo. Está en el lugar de santidad. Está bien. Esto lo dice Sebastián Marosie, que es el autor de un libro divertido, que se llama París bajo la revolución. Y de ahí, del interior de las pequeñas capillas de madera partían unas risas agudas, en fin. Y muchos espiaban lo que allí pasaba, etcétera, etcétera. Y ríase de las tentaciones de San Antonio. Durante los días siguientes, la misma operación se repitió en todas las iglesias de París. En San Eustaquio, el culto dio lugar a escenas de orgía directamente. Se habían preparado en la nave unas mesas repletas de botellas, salchichones, butifarras blancas y paté. Sobre los altares, sí, diciendo Marosie, se hacían sacrificios, tanto a la ugula como a la lujuria. En el coro se había instalado un decorado campestre con rocas y árboles. Bandas de muchachas corrían sin vergüenza tras los hombres y se hacían hacer cosquillas impúdicas. Me está gustando. La revolución tiene su... Sí, sí. Y lo hacían, dice aquí, Marcié, de manera francamente patriótica. Sí, claro. La nueva religión creada por Fabra de Glantin degeneró muy pronto en una bacanal interminable. Como la vieja. Todas las aprendices de actriz querían representar el papel de la razón. y el monje Chambot, 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 ¿es? Chambot, sí. Chambot, sí. François Chambot y su amigo de Glantin les tomaban exámenes a las actrices para ver si estaban capacitadas para representar el papel, ¿no? y buscaban las características de la razón en lugares muy raros. Finalmente, la divinidad encontró su personificación en impuras cortezanas. Reinó en los tabernáculos, rodeada de artilleros que servían de sumos sacerdotes, tuvo cortejos de vacantes que llegaban por las calles con un paso inseguro, probablemente por el vino, la carroza llena de músicos ciegos, en otras carrozas había Hércules de opereta con armaduras de cartón y París se convirtió en la ciudad de las mascaradas. Pero terminó enseguida. ¿Y a quién no sabe quién la terminó? ¿Eh? El hombre de las mandíbulas rotas, su amigo... Maximiliano Jómez-Pierre. Ahí está. El talud de abogadito de Arras. Se cansó de las bobadas, las reemplazó por otras. Por otras. Y estableció la religión o el culto del ser supremo y además ordenó el arresto de todos los protegidos del varón de Bats, Robespierre, considerados como agentes del extranjero. Así que todo lo que había hecho Favre de Glantine, que era un protegido del varón de Bats, el que había hecho el curro este de la Compañía de India, todo lo que había hecho para que la gente se olvidara de eso, a saber, la religión de la razón, etcétera, se vino abajo porque se pasaron... Claro, Dios castiga sin palio y sin reben, que le gritaba a Robespierre cuando... La razón castiga sin palio. Bueno, eso es lo que tengo que contarle acerca de... de todo esto. Tanto Jabot como de Glantine como ese mismo día de Antón, contados fueron ejecutados en abril de 1594, el mismo día. Creo que el 6 de abril, un día de ese. Bueno, después nos seguirían el mismísimo Robespierre, dice yo, y todos los amigos también, ¿no? Sí, sí, más tarde o temprano les tocó a todos. Pero aquel día de abril, creo que 6 o 5, hubo gran mortandad en la que hoy es una pacífica la de la concuó. Como su nombre lo indica. Estaba pensando, Alejandro, está muy bien que lo haya nombrado a nuestro abogado Maximilien Robespierre, que alguna vez, además, había tenido que hacer el discurso de homenaje a su majestad cuando llegara una raza a la pequeña ciudad, sin saber en qué se convertiría el mismo y la suerte que correría el ciudadano capeto. Pero estaba pensando también que Farras de Glantín, con esta idea de distraer a la gente por el curro que se habían mandado, en realidad, fue un poco más allá. Fíjese, cuando uno piensa en entre meses, no barco que pensarían algo de comer, pero entre meses digo, porque si un mes se llama brumario, noviembre, pongamos por caso, bueno, uno espera que haya brumas, si un mes se llama termidor, tiene que hacer calor, sí o sí. Y ahora, ¿qué pasa con esto de los hemisferios? Porque a mí me indica cuando dice el abril es el mes más cruel. Claro, claro. ¿Qué abril? Es octubre, loco, ¿qué te pasa? Por ejemplo, ¿no? Mira, crasamente francés. Sí, naturalista. Colocaba el universo solamente en francia. Que es la idea que tienen los europeos en general y así les va. Así es. Pero después también pensaba que esta historia del secretismo... Le va muy bien. Le va muy bien. Debe cuatro siglos de estado de bienestar y tú le cogerás. Esta cuestión del secretismo a veces nos atraviesa. Por ejemplo, recordar en Estambul, ese templo brilloso que hay ahí, es Santa Sofía. ¿Qué otra cosa es Santa Sofía sino el culto de la razón? Disfrazado de... Sí, sí. Disfrazado de catolicismo. Poca razón. Sí, sí. Y estaba pensando en la chica esta, Mademoiselle Meliá, que por supuesto tendría las costumbres que debe tener toda muchacha de su profesión y por qué no dedicárselo a este segmento también a Goya que nos contó que el sueño de la razón engendra monstruos como los tipos que le rondaban alrededor. Lo único que me crea un poco de confusión a Alejandro es qué pasaría en los momentos en que no se fornicaban los confesionarios con los nuevos sacerdotes porque al saltarse del ejercicio del culto de la razón es realmente difícil pensar que el diálogo tenga otra consecuencia que no sea la de la duda y entonces imagínese usted una especie de sacerdote razonable ahí recibiendo un tipo que le contase no estoy seguro que la tierra sea redonda qué le puede decir un cura a un hombre como ese mire me da pena que yo piense esto no, me da pena confesarlo. y me da pena confesarlo es el tango que en la interpretación de nuestro guitarrista oficial el señor Juanjo Domínguez hemos de oír a continuación adelante